¡Gracias! 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 Surge entre sombras, todo en vuelta en su bella y negra piel. ¡Ale, nena! ¡Qué sorpresa! ¡Te apodera siempre, siempre de mí! ¡Cuántos dulces entre sombras, todo en vuelta en su bella y negra piel! ¡Ale, nena! ¡Siempre pienso en Ana Elena! ¡El silencio! ¡Ale, nena! ¡Pienso en ti! ¡Ale, nena! ¡Siempre pienso en Ana Elena! ¡En silencio! Y solo en el deseo de verte, yo encamino todo el pensamiento, añorando de nuevo el encuentro y lo tanto que quiero tenerte. ¡Ale, nena! ¡Siempre pienso en Ana Elena! ¡En silencio! ¡Ale, nena! ¡Ale, nena! ¡En sus formas se dibujan un cuadro ante mí! Es lo que me hace vivir Y por eso soy feliz Mambo lindo Para ti Ana Elena En silencio Digo tu nombre muy alto Y sé que se lo lleva En silencio cruel Ana Elena En silencio Pienso que valió la pena Solo conocerte a Ana Elena En silencio